Agua potable y saneamiento son las responsabilidades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de Inápolis. En primer lugar, nosotros desde que iniciamos esta gestión fuimos al campo, visitamos los 243 acueductos en los cuales el INAPA tiene jurisdicción distribuidos en 24 provincias. Para que no nos cuenten, visitamos cada estación de bombeo, cada campo de pozo, cada planta de tratamiento tanto de agua potable como de aguas residuales. Visitamos inclusive en su mayoría las obras de toma. ¿Para qué? Para nosotros conocer el detalle y la realidad de cada uno de los sistemas y en función de ese levantamiento poder entonces actuar. Lo que encontramos en cada una de esas instalaciones fue un desastre, un colapso total. Ningún, por ejemplo, generador en el país entero estaba funcionando. En muchos encontramos atanidos de ratones. En las plantas de tratamiento, lamentablemente, de agua potable para agua potable, encontramos que la mayoría, para decirlo prácticamente todas, estaban en un estado totalmente en deterioro, la falta de mantenimiento preventivo. Recuerdo que en la planta de Jimani habían hasta gusarapos, o sea, igualmente en la planta de Yamasá. Esto provocó que nosotros iniciáramos entonces el Plan Nacional de Rescate de las instalaciones del INAPA. Aquí hay un lema, 10 pasos adelante. Nos enfocamos en principio en llevar agua potable, porque si bien es cierto que podemos decir que el 80, 85 por ciento de las viviendas de nuestro país tienen hasta una acometida, o sea, que tienen las instalaciones para que le llegue agua, no necesariamente le llega agua de manera regular. Aquí hay personas que en nuestros recorridos nos encontramos que le llega agua cada quince días, pero con el agravante que le llega agua cada quince días y en muchos casos dicen, si no llega agua cada quince días. O sea, entienden como que está bien eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestro criterio y cuál es nuestra meta? Que le llegue agua todos los días a cada hogar dominicano y que le llegue agua de calidad. Lo primero fue digitar todo, digitar todo, que todo esté bien. Ya los procesos, mientras más se digitalizan, son mucho más fáciles de manejar para la eficiencia. Igualmente, el seguimiento de la calidad de agua es un proceso en marcha también, de manera remota también la seguridad de las plantas que podamos ver vía nuestro móvil que está pasando en tiempo real y un seguimiento de manera remota. O sea, todo lo que conlleve a un modelo más eficiente, estamos trabajando en eso. Bueno, el impacto del Plan Nacional de Rescate ya se acerca a un millón de personas. Muchas que nunca recibían el agua, ningún día. Otras que, como dije anteriormente, las recibían parcialmente, quincenal, semanal, ya se ha ido mejorando. Nosotros tuvimos intervenciones importantes en el municipio de Cotuí, un municipio estratégico porque tiene la presa de Cotuí, una de las presas más grandes de la región. Sin embargo, apenas kilómetros del municipio de Cotuí, la mayoría de gente no tenía un servicio de agua. Solamente había una capacidad de 180 litros por segundo. Nosotros lo llevamos al doble, a 360, a 370. O sea, que ha mejorado de manera espectacular el servicio de agua. Y también ahora estamos haciendo otras intervenciones que vamos a triplicar el servicio en los próximos meses. Pero de igual manera, en la provincia de Atomayor, en el municipio de Atomayor del Rey, que antes de nosotros llegar, el tránsito en el casco urbano se dificultaba mucho porque había un sinnúmero de camiones cisternas que vendían agua. Había un negocio. Y hoy puede ir cualquiera al municipio de Atomayor del Rey. Y se va a dar cuenta que eso se eliminó porque ya la mayoría de viviendas está recibiendo agua de manera regular. Y eso fue un trabajo que hizo el equipo nuestro desde acá. Prácticamente ha mejorado el servicio en todo el territorio nacional, en las 24 provincias en las cuales están adscritas al INAPA. El desafío es precisamente readecuar el modelo, la visión, un modelo diferente en el cual ahora sí hay una política pública clara en materia de agua potable y sanamiento. Por ejemplo, aquí se habían solicitado permisos de proyectos en los cuatro años pasados que no llegaban a 30 y ya en lo que nosotros vamos de gestión seis meses ya hemos solicitado esos SNIP. SNIP es como la cédula de los proyectos. Tú entregas un proyecto con un presupuesto, diseño, cronograma y todas las especificaciones conforme a la reglamentación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, le dan, te dan el SNIP, entonces tienen el visto bueno de continuar. Por lo tanto, en términos generales, nosotros hemos tomado otra dirección de manera radical, demostrarnos sí capacidad de gestión de manera que esta institución que tiene la responsabilidad de brindar un servicio de calidad y de ejecución también pueda ser un modelo, un modelo para llegar a que esta institución sea autosuficiente porque hoy día es una institución deficitaria. Ahora viene la concientización, la educación, porque todo es en paralelo. Estamos brindando el servicio, pero la gente tiene que saber lo complicado, lo difícil, lo costoso de tratar el agua. Nuestra visión, servicio, educación, van de la mano. Compromiso, demostrando que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros para darle un servicio de calidad, de que aquí se está actuando de cara al sol, de manera transparente, donde cada uno de nuestros colaboradores, desde el que cuela o la que cuela el café, hasta el más alto funcionario de la institución, cada día está haciendo un trabajo para llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites. Acceso sin límites.